Música Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, lograron la detención de Eibar Josué Tapia Salazar, hijo de José Guadalupe Tapia Quintero, operador del Mayo Zambada. De acuerdo con la información difundida, los hechos sucedieron la tarde de este lunes, en Culiacán Sinaloa, en donde tras labores de inteligencia se logró la detención en flagrancia de Tapia Salazar, junto a otro masculino, en posesión de pastillas de fentanilo y un arma de fuego de uso exclusivo del ejército mexicano. Según información de las autoridades, Eibar Josué, sería el principal traficante de droga sintética por parte del Mayo Zambada. Inmediatamente, Tapia Salazar fue trasladado a la Ciudad de México, mientras la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Sedena desplegaron un operativo de seguridad en Culiacán, con apoyo de un helicóptero, para evitar cualquier represalia por la detención del líder criminal. Cabe destacar que el padre del detenido, José Guadalupe Tapia Quintero, es considerado lugarteniente del Mayo Zambada, y se encuentra en la lista de narcotraficantes más importantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, derivado de su participación en el trasiego de cocaína, metanfetaminas y marihuana, a favor del Mayo, y del Chapo Guzmán. El año pasado, los bienes y cuentas bancarias de Tapia Quintero, fueron congelados.